Televidentes, bienvenidos a la edición de hoy martes 13 de abril de nuestro clip informativo. A continuación, ustedes verán los hechos noticiosos más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Les recuerdo, continúa el pico y cédula en la ciudad. Los números que rigen hoy son 8, 9 y 0. De igual manera, se mantiene el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Comenzamos. Aquí en la carrera 19A con calle Quinta A del barrio Arizona, fue impactada con arma de fuego la joven Nailin Morón por delincuentes, que bajo la modalidad de atraco, hurtaron alguna de sus pertenencias y la hirieron. El pronóstico de la joven es delicado, mientras que los hechos son materia de investigación. Nosotros nos dirigíamos a nuestro trabajo, el transporte nuestro de mi compañera Nailin y el mío es el mismo porque es un compañero de trabajo. Me monto el carro y una compañera dice, ay, están atracando. Luego que atracan esas personas, se dirigen hacia el carro cuando ya nosotros íbamos a arrancar y nos mandan a parar. El atracador en medio del forcejeo porque pidió todo. Nosotros empezamos a darle todos los elementos que traíamos, pedía los bolsos, se los pasábamos. Él gritó y dijo los de atrás también y de una vez lanzó el disparo. La paciente actualmente tiene el proyectil alojado dentro del cráneo, cursa con unas hemorragias intracerebrales. La paciente será llevada por el área de neurocirugía a un drenaje quirúrgico. Se intentará reparar lo mayor que pueda y en el momento el pronóstico es muy reservado. Poncho Zuleta recibió la vacuna de vida y motivó a las personas mayores de 70 años a cumplir con este procedimiento y así combatir el COVID-19. Para protegerlos, para tener seguridad de vida, vacunarse, oportunamente vacunarse y seguir con los protocolos, porque no significa romper los protocolos. En su cuenta de Twitter, el secretario de Salud del departamento, Hernán Vaquero, reportó la prueba positiva de COVID-19. Dijo que es asintomático y que seguirá trabajando desde su casa. Dos muertos y un herido dejó un tiroteo en el barrio La Trinidad, en Curuman y Cesar. Las víctimas, identificadas como Juan Camilo Jiménez López, de 33 años de edad, de profesión ingeniero de minas, se desempeñaba como jefe de una cantera y su escolta Edilber Polo Díaz, de 25 años de edad. Estos se encontraban en un establecimiento público cuando fueron asesinados. Por segunda vez, la contratista OSA, empresa que ejecuta los trabajos en el tanque de almacenamiento de Endupar, rompió uno de los tubos que conduce el agua a la ciudad. A la empresa de servicios públicos le tocó salir a reparar el daño para evitar la falta de líquido en el resto de la capital. Y hemos podido solventar la situación reparando la red matriz. Como Eudomar Beleño Díaz, natural del Banco Magdalena y residente en Cuatresquina, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar, fue identificado el hombre que murió en un accidente de tránsito en la vía 400 Mosconia, llegando a Loma, Colorado. Beleño Díaz fue arrollado por un carro que lo dejó muerto instantáneamente. Su cuerpo fue llevado a medicina legal en Valledupar. Hoy es el Día Internacional del Beso, celebración que en medio de la pandemia ya no es tan sonora, pues el autocuidado obliga al distanciamiento social. De todas maneras, la virtualidad permite un beso al aire a través de las redes sociales. ¡Muah!